El Buero Vallejo será el escenario que acogerá la gala del deporte de Castilla-La Mancha. En ella el Gobierno Regional reconocerá 49 entidades y deportistas, 7 de ellos de la provincia de Guadalajara. El acto está previsto para la tarde del viernes 17 de marzo. Este jueves, durante la presentación del torneo de balonmano inclusivo, el delegado de deportes felicitó de primera mano al balonmano Guadalajara, una de las entidades reconocidas, al tiempo que desglosaba al resto de premiados de la provincia. Esta misma mañana se ha dado a conocer que el club balonmano Guadalajara va a recibir una placa de reconocimiento por su promoción en el deporte inclusivo en la gala que se celebrará en esta ciudad, en Guadalajara, el próximo día 17. Junto a este club, y me van a permitir porque estamos hablando de deporte, también ha sido reconocido, junto a este club, el trabajo realizado por la Escuela Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara por su trayectoria en la promoción deportiva. Asimismo, se conceden también medallas al mérito deportivo a Virginia Pérez Mesonero, a Marta Martínez Agustín, Jaime Migallón Estringana, Paula Carpintero y Sheila García Gómez.